¿Qué tal amigos de Poblisport? Los saluda Sergio Meléndez y hoy estamos en una videocharla con Leonel Cárdenas, quien acaba de ser nombrado el mejor jugador de la temporada por la Asociación Profesional de Squash y a quien agradecemos este tiempo, Leonel. Bienvenido y gracias por tu tiempo. Muchas gracias por invitarme y estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes. Yo soy Leonel Cárdenas, jugador profesional de Squash. Dime, dime, dime. No, nada más quería decir que soy jugador profesional de Squash. Ok, pues cuéntanos cómo te sientes con este nombramiento de ser el mejor jugador del año, me parece, ¿verdad? Sí, pues me siento muy contento, muy honrado, muy feliz con todo mi equipo. Creo que es la primera vez que nominan a un mexicano y obviamente es la primera vez que gana un mexicano este premio. Entonces, siento que es como un hecho histórico y por lo menos ya dejé una huella en el Squash mexicano. ¿Cómo fue este año? Es decir, ¿qué hiciste para poder ganarte este nombramiento? ¿Cuántos partidos jugaste? ¿Qué torneos ganaste? Jugué, yo creo que jugué seis torneos en la temporada. Esta temporada fue 2019-2020. Entonces, supongo que en total fueron seis torneos y de los cuales gané dos y llegué a tres finales. Y un torneo no fue el resultado que teníamos, pero bueno, así es la vida del atleta. Hay derrotas, también hay victorias. Oye, ¿terminó la temporada o quedó en pausa por este rollo del coronavirus? Está en pausa. No se está moviendo absolutamente nada. No hay torneos y en realidad no sabemos cuándo podamos regresar. La cuestión es que el Squash es un deporte en el que tenemos que viajar mucho los jugadores y pues es un super show que nos admitan en otros países en estos momentos. Este premio, bueno, es un nombramiento, es solamente nombramiento. ¿Te hacen algún tipo de premio, no sé, económico? No, nada más es un nombramiento. Fíjate, es la primera vez que recibo algo así, pero yo supongo que si no estuviéramos en esta situación, en este problema mundial, tal vez me hubieran invitado a recibir el trofeo o el reconocimiento a un Egipto donde normalmente hacen la premiación. Pero bueno, aún así estoy contento y feliz de habermelo llevado por la circunstancia que haya sido. Claro. Oye, ¿desde cuándo perteneces a la Asociación Profesional de Squash? Llevo cuatro años jugando profesionalmente. Muy bien. ¿Qué títulos has ganado? ¿Cuál es tu récord? Llevo ocho títulos en la asociación y he jugado 101 partidos, ganado 74 y perdido 27 en estos cuatro años. ¿101 partidos? Sí. Sí, bueno, tienes un buen balance. Y cuéntanos un poquito sobre ti, ¿por qué decidiste practicar este deporte? Sí, todo fue gracias a mi papá. Desde pequeño él me llevaba a verlo jugar. Yo creo que desde pequeño mi papá ya sabía que yo iba a ser squashista. Pero yo la casualidad es que a mí igual me gustó demasiado el deporte. ¿Tu papá también perteneció a la asociación? No, mi papá fue jugador, pero no fue profesional. Mi papá nada más fue como un hobby para él. Ah, ya. Oye, ¿y dónde entrenas? ¿Cómo es esta parte de tus entrenamientos? Sí. Yo tengo la posibilidad de que, como mi papá vio que yo tenía el potencial para ser jugador y siempre he tenido su apoyo, tengo canchas en mi casa. Entonces, yo entreno en mi casa, sí. Y obviamente cuando tengo que hacer algún trabajo físico o tengo que trabajar resistencia, pues sí, voy a algún gym o salgo a correr. Pero normalmente estoy en mi casa. ¿A qué edad empezaste a practicar squash? A los siete años comencé. Siete años. Oye, ¿y a quién admiras dentro de este deporte? Hay un jugador que actualmente es el número uno del mundo. Se llama Mohamed Chorbagi. Es egipcio y pues a mí me gusta mucho la forma en la que él juega y el hambre que tiene para seguir siendo el número uno del mundo. Y yo creo que es el jugador al que yo admiro. ¿Te gustaría llegar a ser el número uno mundial? Claro, como cualquier deportista, yo creo que tenemos que tirarle a lo grande y yo pienso y sueño en grande y sí, algún día me gustaría ser el número uno del mundo. Además del squash, ¿qué otro deporte te gusta o practicas? No me practico, no practico, pero disfruto mucho ver partidos de básquetbol y también partidos de tenis. ¿Y cómo te ha afectado esta situación de la pandemia? Obviamente en la parte anímica afecta un poco. Hay también problemas de ansiedad. Uno está entrenando sin rumbo, se podría decir. Pero con mi psicólogo estoy trabajando ponerme metas dentro de la cuarentena. Sigo entrenando, eso casi no ha cambiado. Sigo viendo a mis entrenadores, sigo conviviendo con mi familia y lo único que sí no puedo hacer es jugar torneos, que es lo más importante, pero lo demás sigue igual para mí. ¿Crees que vamos a volver a ver deportes como estamos acostumbrados? ¿A verlos con gente en los estadios? ¿O ahora nos tendremos a acostumbrar a utilizar siempre un cubrebocas, a ver las canchas sin gente? ¿Cómo crees que va a ser esta vuelta a la actividad? Pienso que debemos ir tomando medidas y obviamente al inicio los campeonatos no van a poder ser con gente como normalmente eran, pero espero que en algún momento todo vuelva a la normalidad, que se encuentre la cura y que se tomen las precauciones. Porque pues yo como jugador a mí me inspira mucho a la gente que me apoyen, que estén ahí contigo jugando y si no se diera el caso de que eso pasara, el deporte cambiaría mucho para mí. Perfecto, Leonel. Bueno, pues te agradezco mucho tu tiempo y bueno, ya para finalizar, nos puedes decir, ¿dónde eres originario? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 20 años, soy de la Ciudad de México y... ¿Vives en la Ciudad de México? Sí, vivo en la Ciudad de México. Perfecto, Leonel. Pues no sé si tengas algo más que agregar. No, nada, que espero que todos estén a salvo, estén tomando las medidas correctas y que persigan sus sueños todos, lo único. Oye, ¿tú cómo estás? ¿Tus familiares, amigos, todos bien? ¿De salud? Sí, gracias a Dios, todos estamos bien. Todos estamos tomando las precauciones debidas y en realidad no conozco algún caso cercano y espero que todo siga bien. Gracias por preguntar. Perfecto, Leonel. Pues muchas gracias y felicidades por este nombramiento y bueno, vamos a seguir ahí al pendiente de tu carrera. Muchas gracias por el apoyo y sí, gracias por la invitación. ¡Suscríbete al canal!